Final Fantasy 7 marcó a toda una generación de jugadores y ahora con la llegada del remake se cumple el deseo de los fans que llevaban demasiado tiempo esperándolo. Sin duda Square se lo ha tomado con calma, pero por lo que hemos podido comprobar la espera va a merecer la pena, ya que estamos ante un remake deslumbrante y muy ambicioso. La primera entrega llegará el próximo 3 de marzo de 2020 y solo nos contará la historia de Midgar, una pequeña aunque importante parte de toda una epopeya. Esto ha generado mucha polémica, más cuando han declarado que todavía no saben cuántos juegos necesitarán para contar la historia completa. Sin duda fue un error anunciarlo como título episodico, ya que más bien va a ser una saga formada por varios videojuegos, en una reimaginación más ambiciosa que el original. Veremos si todo esto tiene sentido, aunque han asegurado que habrá más de 40 horas de contenido en la parte de Midgar. Final Fantasy 7 Remake abandona su tradicional sistema de combate por turnos y se convierte en un juego de acción RPG, algo que no ha gustado a los más puristas, pero que después de probarlo nos parece mucho más estratégico y pausado que lo visto en Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy XV. Sin duda el equilibrio es perfecto entre los turnos originales y el combate en tiempo real, invitando a jugar con cierta cabeza en vez de aporrear los botones. Lo más interesante, además de realizar ciertos ataques sin límite, es poder pausar la acción en cualquier momento, dando opción a usar habilidades, magias e ítems. Para usar magia e ítems, necesitaremos llenar un sector de la barra de ATB, la cual se rellena atacando. Además de las debilidades clásicas de los enemigos, cada rival tiene una barra que si llenamos a base de golpes, le provocamos una ruptura de la defensa y esto hace que le causemos mucho más daño. Algo muy importante es que podemos intercambiar al instante el personaje que controlamos, siendo muy útil, ya que cada uno tiene sus propias habilidades y magias, que varían dependiendo de las materias que tengamos equipadas. Sin duda, nos parece un sistema de combate muy completo y divertido, y además, nos sorprendió que Cloud tuviese varios estilos de combate, siendo muy práctico para acabar con el robot escorpión, ya que según el momento, era más interesante usar uno u otro. La demo que nos han mostrado era justo el inicio canónico, con los miembros de Avalancha y Cloud bajando del tren, disfrutando con lo enormemente cuidado que está audiovisualmente. Las cinemáticas con el motor del juego son geniales, gracias a los excelentes modelados de los personajes y a una perfecta integración con la jugabilidad. Lo mismo ocurre con la música, ya que nos encantan las reinterpretaciones de los temas originales y además es dinámica, fluyendo sin cortes y adaptándose de forma muy natural. Sin embargo, hay algunos defectos visuales, ya que hemos visto texturas y detalles mejorables, aunque todavía quedan muchos meses para pulirlo. En esta demo hemos podido apreciar los primeros cambios que expanden y reinterpretan el clásico, con diálogos más complejos y elaborados e incluso escenas adicionales, y aunque pueda sonar exagerado extender la parte de Midgard hasta las 40 horas, esta fascinante ciudad es gigantesca, con multitud de distritos y lugares, todos ellos conectados de forma coherente. A nivel narrativo esta parte tiene mucha fuerza, con la banda ecoterrorista avalancha, enfrentándose a una megacorporación energética, una trama que 20 años después sigue estando muy vigente y que muestra un enorme potencial para crear una historia más elaborada y mejor escrita. Estamos ante un remake cuanto menos peculiar y que abre un horizonte desconocido, ya que no sabemos qué pasará al acabar esta primera entrega o el tiempo que transcurrirá hasta la siguiente, algo muy extraño pero que no reduce nuestras ganas de jugarlo, y mucho menos después de haberlo probado. En lo jugable, lo visual e incluso lo musical, nos parece un remake impecable, pero van a tener que crear mucho contenido nuevo, para llenar todo un videojuego, y ahí no sabemos qué va a ocurrir, sin embargo, da igual cuántas vueltas le demos, ya que hasta que no podamos jugarlo entero nos saldremos de dudas, lo que sí podemos decir, es que estamos ante el remake más ambicioso que se ha hecho nunca, veremos en qué acaba todo, pero no podemos tener más ganas de jugarlo el próximo 3 de marzo de 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!